qué tal amigos raro con barbijo no verme con barbijo sí 26 de enero barbijo que me hacen comprar en la entrada no es que me hicieron comprar en el lugar te piden que uses barbijo importante es amatorio de la ciudad de buenos aires dependiente de una obra social a lo que voy es que me pregunto qué cuidados habrá en otros lados que no no ves ningún tipo de cuidados de ningún tipo de cuidado más qué sé yo ejemplo ejemplo los festejos porque ganamos un mundial millones de personas todas a piñadas los medios de transporte y eso estamos en vacaciones me parece como una doble vara una doble moral el hecho de si no es un barbijo o sea entrás entrás acá y tenés que ah no a este lugar que tenés que usar barbijo si no pareciera que vas a difundir la pandemia como si como si fuese este el último zombi y la verdad me parece ridículo o sea que acá adentro hay que cuidarse adentro del sanatorio y afuera no o sea la gente viene acá bueno es cierto también puede traer bicho virus pero me parece medio como que hay una doble moral en el que tenemos los problemas que tenemos los argentinos es como que tenemos una doble moral casi no se está pidiendo el tema del barbijo y y bueno nada acá por ejemplo si entrás como que si no te dejan entrar no digo que no esté bien eh no digo que no esté bien la verdad la verdad la verdad me parece que es mejor cuidarse de más que cuidarse de menos obviamente pero después no hay cuidado en los colectivos la gente que cierra las ventanillas porque hace calor incluso con el colectivo repleto eeehm nada entonces que se yo como que no sé si sirve a eso me refiero son como medidas puntuales que que cuidarían pero acá y lo que falta es como más más algo eh seguir cuidándose estoy de acuerdo yo siempre estoy de acuerdo con la vacunación ojo no quiero decir que no sea un negocio muy muy conveniente el tema de tener a todos los países del mundo comprándote vacunas obligatoriamente por una pandemia no estoy diciendo nada eh no estoy diciendo a mi que el virus no exista porque no existe pero digo que es un negocio impresionante y no digo que no haya pandemia que no es más hay gente hay gente que dice que sigue habiendo y otra que no y otra que no no lo sé yo te digo la verdad no 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 lo sé tengo que dar mi opinión no 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 puedo decir si sigue la pandemia o no sigue no lo sé no lo sé siempre tengo una postura que existió obviamente una pandemia que era importantísimo frenarla lo antes posible por el tema de la saturación de de las terapias intensivas y que faltaran respiradores siempre estuve a favor de la vacuna eh más o menos saben cual cual fue mi mi postura siempre ¿no? pero cosa que me parece medio ridículo como que no podes entrar a un sanatorio si no te pones un barbijo así que bueno nada que se yo después lo festejo ahí la gente no se cuidó nada así que bueno bueno esa es mi opinión es temas que me llaman la atención de nuestro querido país ¿no? este cosas que me que me sorprenden que me llaman la atención de de la gente este y y bueno nada eso así que gracias por ver el video y nos vemos en la próxima